Bien, todos los jueves está con nosotros y le agradecemos mucho al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados y representante en el Congreso de los Poblanos del Distrito Número 12. Fer, muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre. Buenas, Tocayo, buenas tardes. Justo en saludarte a ti y a tu auditorio. Tocayo, hoy, si me lo permites, creo que vale la pena platicar de un tema que a ti también te ha preocupado y para el cual has escrito y has hecho grabaciones en torno a una situación. El próximo lunes vamos todos los mexicanos a un ejercicio inédito, el aprendizaje universal a través de la televisión. Es un hecho que vas a estar a prueba porque ya había habido telesecundarias, hay una serie de ejercicios, pero jamás todos, todos los niños de todos los niveles, escuelas privadas, escuelas públicas, que son la mayoría, habían tenido este ejercicio. Pero hay un sector muy importante, que no es mínimo ni tampoco es gente que debamos ignorar, que son todos aquellos niños con discapacidades, con problemas físicos, con temas pendientes, que algunos los llevan a escuelas especiales. De ellos no hemos hablado, de ellos no hemos visto, y yo creo que los padres de familia en este gran ejercicio van a tener que hacer un gran equipo con los maestros para verdaderamente que sea de provecho el tema de la televisión y el internet, que era la otra posibilidad, pues no se está promoviendo como la gran carretera que debería ser para integrar a los niños y a los jóvenes a las nuevas tecnologías y a este futuro que ya nos alcanzó. Fer, el tema creo que es interesante y sé que tú tienes una opinión al respecto porque verdaderamente preocupa. ¿Te escuchamos? Este. Sí, a ver, parece que tuvimos problemas con la señal del diputado Fernando Manzanilla, pero esto vamos a volver a intentarlo. Como le comentaba, el próximo lunes vamos a ir a un ejercicio inédito de educación. Jamás, jamás había sucedido este tema y pues es un reto enorme, el que tienen los padres de familia, los maestros, para sacar adelante a los niños y a los jóvenes, a todos. Listo, don Fer. Por supuesto, no solamente a los niños que normalmente acuden a las escuelas también, pero muy especialmente a la gente con discapacidades, con otro tipo de problemas físicos. Fer, te platicábamos de este asunto y precisamente preguntábamos de tu propuesta para construir un gran equipo entre padres de familia y maestros para este enorme reto que tendremos a partir del próximo lunes. Efectivamente, Tocayo, bueno, como hemos comentado aquí, estamos entrando a este ciclo escolar con una nueva modalidad, que es la modalidad a distancia. Y hay tres grandes temas que a mí me preocupan y ahora que tuvimos la reunión con el secretario de Educación, justamente tocamos estos asuntos con él. Primero de todo, he estado recibiendo una buena cantidad de mensajes de muchas madres y padres de familia que tienen hijos o hijas con problemas de aprendizaje o con alguna discapacidad. Entonces, si de por sí, imagínate, es un problema para los niños y las niñas a veces estar atentos en clase frente al maestro, pues ahora imagínate tú un niño que es hiperactivo o ahora que hay muchos niños que tienen déficit de atención o déficit de atención e hiperactividad a la vez, o aquellos que presentan algún tipo de discapacidad, sea visual, auditiva o motora, bueno, pues las cosas se complican mucho más. De hecho, tenemos algunos estimados donde ya muchas madres y padres de familia no van a registrar a sus hijos, no los van a inscribir. Se habla ya de una discepción en torno al 10% en este ciclo escolar. En segundo lugar, les dije que está atascando la Secretaría de Educación Pública. Descarga mucha responsabilidad en las madres y en las padres, en las madres y en los padres de familia, pero están dejando un poco fuera a las maestras y a los maestros. ¿Qué va a pasar cuando el niño o niña esté frente a la tele y surja una duda y el papá o la mamá, por ejemplo, no sepa la respuesta? ¿O bien el papá y la mamá estén fuera trabajando? Entonces, es indispensable que haya un acompañamiento muy proactivo de las maestras y de los maestros. Yo he encontrado algunas maestras y maestros que están haciendo verdaderos aplicando mejores prácticas donde traen una serie de mecanismos y de esquemas que les permiten estar en contacto permanente con los padres y las madres de familia para estar encima pues prácticamente diario del aprendizaje de los niños y las niñas. Sin ninguna estrategia educativa, hay que entender, va a poder reemplazar el papel del maestro o la maestra. Y en tercer lugar, el problema que tenemos, Tocayo, es que la radio y la tele, que es como se va a trabajar ahora, tiene una gran ventaja y es que se va a llegar a un gran número de personas. Sin embargo, la mayoría de los pedagogos nos hablan, nos dicen que la radio y la tele no son medios adecuados o óptimos, digamos, para el aprendizaje, son medios obsoletos para una buena educación. Y por eso necesitamos empezar a pensar también en otras alternativas, alternativas que tengan que ver más con el tema de educación a distancia a través de Internet, pensando que esta pandemia pueda durar un buen rato todavía y que todo el ciclo escolar, los niños, así o incluso, digo, suena un poco dramático, pero hay que pensar en esa posibilidad, que incluso el siguiente ciclo escolar estén en esa situación. Y bueno, por eso, lo que planteamos en la Cámara de Diputados fue un punto de acuerdo que abarca propuestas para esos tres temas. Justamente, Tocayo, primero, que en el caso de los niños o de los sectores vulnerables o aquellos que tienen educación especial, que empecemos a hacer estrategias diferenciadas que los atiendan de manera específica, por ejemplo, niñas con alguna discapacidad, niños que no hablan español, en fin, que tengamos estrategias específicas para ellos. Segundo, que haya una alianza entre padres de familia y maestras y maestros donde la proactividad de las maestras y los maestros se convierte en un elemento clave para asegurar un mejor aprendizaje, ya que los padres y maestras de familia no son especialistas en temas educativos. Y finalmente, una estrategia de conectividad y dotación de equipos en la que tenemos que ir pensando para que podamos ir teniendo acceso a Internet y equipos de cómputo por si esto se nos alarga. Si esto se nos alarga, pensemos, pues, al próximo año, la segunda, digamos, parte del ciclo escolar, o incluso, digo, al siguiente ciclo escolar, pues tenemos que tener ya mecanismos un poquito más avanzados y más desarrollados para hacer esta educación a distancia. De eso se trata, Tocayo, y bueno, pues, muy pertinente porque el día lunes entran ya los niños y las niñas a clase. Oye, Tocayo, bueno, me parece muy oportuno el tema. El asunto es que de pronto, por un lado, caminan los maestros, por otro, pareciera que la Secretaría de Educación Pública no ha logrado todavía cohesionar y establecer perfectamente un programa. Los maestros a los que entrevistamos están un poco desorientados. Todos los días les cambian la jugada, les dicen una cosa y otra. Y, por supuesto, los padres de familia que, al final de cuentas, pues, tienen el reto enorme de que sus hijos continúen con su educación y verdaderamente aprovechen estas horas que van a dedicarle a las clases. Todo es tremendo. Fernando, estamos en una situación nada fácil. Nada fácil porque, bueno, pues, fue algo imprevisto. Fue algo completamente imprevisto. Sí, creo que tendríamos que haber avanzado quizá un poquito más rápido pensando que esto podía ser algo largo y va a durar. Pero, bueno, es algo imprevisto de repente que todo el ciclo escolar ahora se vaya a llevar de esta manera. Este, pero, bueno, tú, 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 hay que pensar, por ejemplo, digamos, si tú estás ante la radio o ante la tele. Este, no sé si eras tú, seguramente sí eras un estudiante muy, muy dedicado y muy, este, muy disciplinado. Pero yo me imagino ante la tele que te dejaran solo tus papás y que esa fuera la forma de tomar clases. Entonces, realmente yo creo que yo hubiera tenido muy poca concentración. Este, es muy probable que los niños no estén concentrados, que se paren e incluso que cambien los canales, ¿no? Entonces, sí hay muchos retos. Claro, estamos en una época inédita en todos los sentidos y este es un reto más, el tema educativo. Pero tenemos que ir pensando en alternativas que fortalezcan. Es claro que la radio y la tele es lo más sencillo, lo más fácil y de más amplia cobertura. Pero vamos a tener muchísimos problemas y tenemos que ir avanzando desde el día uno, aprendiendo en conjunto qué cosas funcionan, qué no, para ir ajustando y, este, y modificando el modelo conforme vayamos teniendo información. Entonces, este, pues ese es parte del reto. Seguramente, en este caso es un reto de todos, es un reto de las autoridades, pero también es un reto de las padres y más de las familias, es un reto de los maestros y las maestras. Entonces, este, pues en eso estaremos a partir de la próxima semana y ojalá podamos ir teniendo retroalimentación, particularmente yo creo que muchos de las madres y los padres de cómo están viendo el aprovechamiento de los niños y de las niñas. Pues es un reto enorme el que se tiene por delante, Tocayo, y verdaderamente es una preocupación que seguramente va a ser una constante en las siguientes semanas y meses y de las cuales estaremos platicando aquí porque no es la primera vez que lo hacemos. Tocayo, hay un asunto de coyuntura y antes de despedirnos me gustaría saber tu opinión de todo lo que está pasando en términos a la denuncia de Lozoya que el día de ayer ya se hizo pública, que no se conoce el origen de la filtración, pero que se viralizó muy rápidamente en redes sociales. Yo no sé cuántas veces haya recibido ya la copia, pero seguramente en tu teléfono, en las plataformas digitales se enviaron muchísimas y como dijo hoy el presidente, bueno, pues la idea es leerlas. Él no lo leyó completo para evitar pesadillas, pero bueno, prometió terminar hoy las 63 páginas. Pero en todo esto están involucradas muchas personas, muchas personas que de alguna manera se conocen, que han sido públicas, que han sido determinantes en la vida de este país. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar con todo esto que sin duda también es inédito, Fernando Manzanilla? Pues mira, Tocayo, yo creo que hay distintas partes a esto. La primera de ellas tiene que ver con que este personaje, el exdirector de Pemex, va a tener que presentar pruebas y elementos para que esto se vea con sustento. Hay quien dice, bueno, pues que se trata de una persecución política también y algunos de los implicados o denunciados han salido a decir eso. Entonces él tendrá que presentar elementos. Yo creo también, Tocayo, que otro tema que va a suceder con todo este asunto es que se va a abrir la cloaca, que es un poquito la expresión, y creo que habrá mucha información que salga ya ni siquiera dada por el propio Lozoya. Creo que en mi percepción, el video que vimos que salió en los medios de comunicación, bueno, en las redes sociales, perdón, luego en los medios, ese video de la gente recibiendo recursos, ese yo creo que no fue filtrado por Lozoya, yo creo que fue filtrado por alguien más. Yo creo que vamos a tener mucha información que va a salir y se va a destapar la cloaca. Y yo creo, para finalizar, que lo que dice el presidente es correcto. Creo que es una buena oportunidad para airear la política, para airear lo que ha sucedido, para exhibir, digamos, cuando haya malos manejos de quienes haya malos manejos, independientemente de los partidos políticos que sean. Y pues todo esto servirá un poco como escarmiento, como escarmiento. Y creo que al ser algo tan público, si hay elementos y se van encontrando elementos contra distintos actores políticos, pues seguramente eso generará, digamos, que esto sirva como un ejemplo hacia adelante de las cosas que no hay que hacer. Pues ahí está. Por lo pronto te comento que hace unos minutos acaba de hacer pública una posición Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, y dice que las acusaciones de Emilio Lozoya son porque teníamos una mala relación. Por supuesto, niega, niega las acusaciones que se llevan a cabo. Y como bien dices, al final de cuentas, después de todo esto, tendrá que poner la historia a cada quien en su lugar. Pero de que estás acudiendo a la clase política, especialmente a los panistas, y yo diría que después a los periodistas, lo está haciendo, Tocayo. Yo te voy a ir nada más para concluir, Tocayo, no es que tenga yo bolita de cristal, pero yo te puedo asegurar que vamos a ver muchas situaciones de muchos más lados, no solo de lo que haya denunciado Lozoya, y creo que esto apenas comienza. Creo que conforme vayan desarrollándose los próximos días y las próximas semanas, empezaremos a ver audios, documentos, videos, incluso que escapen la propia denuncia. Y creo que eso estará ahí. Y cuando hay elementos así, sea legal o no el tema, pues habrá, digamos, ahí sí ya las gentes que están, como esa gente que está implicada ahí de recibir una cantidad de dinero, pues tendrá que explicar qué es lo que sucedió ahí. Ahí hay un video, por ejemplo, pues donde es muy claro, ¿no? Entonces, pues que de ahí se sigan las investigaciones y se llegue a donde se tenga que llegar. Desde luego, no con una visión de carácter político del uso, porque también hay quien puede asumir que se le pueda dar un uso a la Procuración y a la Administración de Justicia, y creo que el presidente en eso, él ha sido muy cuidadoso, y yo creo que lo va a hacer, y también él incluso ha dicho, bueno, pues son acusaciones de este señor, vamos a ver qué cosas de estas puede probar, ¿no? Entonces, yo a él lo veo muy bien y creo que lo que está dejando, bueno, pues es que todo esto salga, ¿con qué objetivo? Con el objetivo que comencemos a moralizar la función pública, moralizar la actividad pública, moralizar la actividad política, que tendrá un efecto en moralizar a toda la sociedad en general. Una verdadera transformación, Tocayo. Pues como siempre, un gusto escucharte, interesante todo lo que comentas, de Fernando Manzanilla, Vicecoordenador de Encuentro Social en la Cámara de Diputados Federal. Un abrazo y buen día. Tocayo, hasta luego. Gracias, muy buenas tardes.